Buenas tardes, buenos días, somos muchos. Esto depende del momento que esté viendo la TV. Bien, ok. En el vídeo lo que tenía ganas de comentarles básicamente es acerca de lo que me encontré bien. Estos días estuve mirando varias cosas, bueno después comentaré un poco más, y me encontré con un arcade stick, una especie de arcade stick, que tiene lo suyo, bien. Tengan en cuenta que esta página no es aquí particularmente, si no recuerdo mal esta página de EEUU. Pero es un poco rara, vamos a ver qué es lo que nos están ofreciendo y a qué precio, bien. Es un poco extraño lo que vamos a ver, bien. Así que vamos a hacer una atención por la otra. Esto es lo que nos están ofreciendo básicamente, que es, a primera vista podemos decir que, o sea, podríamos pensar que son dos cosas. Una, que es el mando de arcade solo, bien. O sea que esto es el arcade stick solo, bien. O podríamos decir que esto es una consola entera, completa, bien. El precio son 89 dólares, 89, 95, 90 dólares, básicamente, bien. Pero ahora si vamos viendo un poco más las capturas, nos damos cuenta que realmente es un kit para armar, bien. Esto es un kit para armar, esto sería el cuerpo, esto sería la caja, si vamos al caso. Acá están los componentes internos, bien. Acá tenemos el stick arcade, bien. En este caso el Justin. Acá tenemos los cables, los botones, bien. La bucha del del stick, los cables, para, en este caso para, perdón, un parlante, los cables, 10 botones, bien. Y estos son, estos son parte del ensamble de aquí, de esto de aquí. Vamos a hablar de esto de aquí, bien. Aquí estarían los cables, en este caso, un cable de conexión. Un cable de conexión, los tornillos y cosas por el estilo. Y esos serán los cables que conectan, en este caso, el, los botones, bien. Claro, y aquí tendríamos esto que vendría a ser algo así como una interfaz, supongo yo que es, a ver, yo sé que es, aparente hacer una interfaz, bien. Y aquí ya lo habíamos montado, básicamente, pero nosotros lo compramos, va a venir para montar, es un kit para montar, bien. Y vamos a venir aquí, particularmente, vamos a ver lo que es este, en la misma página, donde nos encontramos con que esta es la interfaz, bien. Esta interfaz, si nos fijamos aquí, vamos a ver que dice, esto es un puerto GPIO, básicamente, esto va a funcionar con la función GPIO, bien. O sea que esto realmente, esta interfaz, si no tenemos una Raspberry, no sirve de nada, bien. O sea, estamos hablando que este kit, vamos a ver los componentes que tiene este kit, tiene el Black Power Core Panels. Por Power Cores, estos Power Core, así como escribe, sería como de polvo, no sé, entiendo. Supongo que es alguna especie de plástico soplado, algo por el estilo, quiero entender. Estos son los paneles, bien, una tapa de acrílico, bien, con un arte retro, bien. Un botón, esto es un tipo de botón que tiene, básicamente, el adjusting con la baltop, que ya le dijimos. Un parlante de 4 pulgadas, de 3 watts, o de 4 ohms. Una parte, una parte trasera, que uno, o sea, esto es un panel trasero que es removible, bien. O sea, este de aquí, este panel de aquí, esta parte de acá atrás, bien. Va a ser una foto. Este de aquí, este panel se remueve, bien, para acceso a interno. Iluminación, un botón con iluminación propia, básicamente, que sería uno de los laterales. Este de aquí. Un póster, los stickers, un cable USB-C a USB-C, bien. En este caso, el picado de los headhats, este caso, sería esto de aquí. Bien, en serio, este detalle es que, y aquí nos dice, como accesorios, nos recomienda que compremos una Raspberry Pi 4, modelo B. Que compremos una tarjeta SD, un cable HDMI, y un cable, en este caso, un adaptador USB-C, bien. O en este caso, un cargador USB-C de 2A, o más, bien. O sea, vamos a venir un poquito para este lado, vamos a decirle, básicamente, lo que estamos viendo ahí es, la caja, nos está vendiendo, por 90 dólares nos está vendiendo, la caja, que viene a ser armada, es una caja de plástico, bien. Bien, solamente con una impresora 3D. Los botones, 10 botones, un stick, en este caso, el Justine Arcade, bien. Y poca cosa más, realmente. Incluso, la interfase esa, realmente esa interfase, si no tenemos un Raspberry, no funciona. Ni siquiera es un... a este precio, ni siquiera es un arcade stick al uso. Bien. No es como que me dijeras, es un stick arcade, que le podés poner un Raspberry adentro, pero si no tiene la Raspberry, la podés conectar a una computadora o a alguna consola. No. En este caso, estamos hablando de que este precio, por 90 dólares, nos está vendiendo los componentes, bien. Y que para que eso funcione, tenemos que comprar, además, aparte tenemos que comprar la Raspberry Pi, tenemos que comprar la tarjeta SD, que no la trae. Tenemos que comprar un conector, en este caso, un USB-C, y en este caso el adaptador USB-C, bien. El cargador USB-C, bien. O sea, hay tres componentes que son básicamente los más esenciales para que funcione, que no los incluyo, no los excluyo en ese costo, básicamente. Entonces, incluso mirando yo los precios que tiene en esa página, serían unos, capaz que unos 50 dólares más, más o menos. Porque el modelo más básico de la Raspberry Pi 4, que es la que te recomiendan ellos, para este ensamble, sale unos 30 dólares, más los 10 dólares. Capaz que los otros, ponen entre los otros componentes que son bastante económicos, 10 dólares más. O sea, que capaz que 100 por 120, por 120 dólares, tenés eso, completo. Pero esos 90 dólares, ya le digo, es una cosa que no es funcional. Si no, tú no tenés una Raspberry Pi, no es algo funcional. No sé. No sé. Y realmente, si nos fijamos, los componentes tampoco son de una calidad excelente tampoco. El Justin es un Justin genérico, bien. Es un Justin de una calidad mala, básicamente. No es un Justin Sangua, ni mucho menos. Es una imitación, una réplica. Y los botones también, pasa lo mismo. Los botones son botones de imitación Sangua, pero también son los mismos botones que en AliExpress puedes conseguir el mismo kit. Un kit de 10 botones. Los botones conseguir por, no sé, por 15 dólares, 20 dólares, o una cosa así. Bien. Lo único más o menos original que tienen ellos es el propio, en este caso, el mueblecito. Bien. En este caso, la caja. Pero también es un kit para montar, básicamente. No sé si ustedes entienden, pero las cosas, cuando vienen kits para montar, es más barata. Porque te estás ahorrando el precio que le cuesta a la persona ensamblarlo. Bien. Te lo meten en la caja más chiquita. Va todo desarmado. Lo tenés que montar tú. Incluso hay cosas que va a tener que soldar. Entonces, incluso, el precio más o menos, yo creo que más o menos lo entendería. Si me dijera, ya viene montado. Bien. Me viene en la cajita, ya viene montado. El precio me sigue pareciendo un poquito caro, pero más o menos te lo justifico. Pero si encima de todo, me decís que además lo tengo que armar yo, básicamente. Y que no funciona. Con lo que tú me das, básicamente, no funciona. Tengo que gastarme mínimo 30 dólares más. Además, esto es un poco raro, y más que me lo vendan como un kit para armarlo, básicamente. O como una consola, porque el nombre, a ver si yo no lo dije, pero el nombre es Pimole Picadet Consola Control Kit para Raspberry Pi. Bien. Console Kit para Raspberry Pi. Para Raspberry Pi, pues sería para Raspberry Pi, básicamente, ¿no? Entonces, es un poco raro. No sé. Me queda con... Me quedo con... Y si venimos, vamos a venir para este lado otra vez. Van a ver. Aquí, en la primera parte del video, aquí en la primera, ahí es... Ya nos muestra montado, básicamente, con un mandito, ¿no? Con el mando montado, con una pantallita, ¿bien? Pero eso, realmente, es una imagen que se llama, normalmente, como una imagen... Y la digo, realmente, porque no trae ni en... Ya le digo, no trae componentes y esa, pues ya tampoco la trae. Es un poco raro. Es un poco raro. Y ya le digo, detalles que ni siquiera la controladora... O sea, tengan en cuenta eso también. Por ese precio, ni siquiera trae la controladora, ¿bien? Ni siquiera trae una controladora USB. ¿Bien? ¿Por qué le digo que solamente funciona únicamente con Raspberry Pi? ¿Por eso? Justamente, porque no trae una controladora USB. Eso, ustedes vieron ahí, funciona con el puerto GPIO. De la Raspberry Pi. Eso, realmente, es un pedazo de cartón. Que tiene un integrado, ¿bien? Que no sé para qué es el integrado, supongo que para sonido. Pero después, lo que hace es... Simplemente es... Las conexiones van al GPIO. ¿Bien? O sea, que toda la que es la parte de la lógica del funcionamiento, del... De los botones, realmente lo hace la propia Raspberry Pi. ¿Bien? Si yo no tengo una Raspberry Pi, esto no funciona. O sea, que si yo quisiera ponerlo por fuera de una Raspberry Pi, tendría que conseguir la lógica. En este caso, tendría que conseguirme una... Una... Ya le digo. Un conector USB, básicamente. ¿Bien? Una... Una lógica... La lógica externa. ¿Bien? Porque esto no lo trae. ¿Bien? Incluso ese... Ya lo vimos en este caso. El baratito ese solo valía 20 dólares. Y realmente, ya le digo, es un pedazo de cartón. ¿Bien? Es un pedazo de cartón que tiene un par de conectores. Nada más. Un par de conectores Molex. Y... Pero realmente, ya le digo. Toda la lógica de funcionamiento de ese cartoncito de mierda. Está en la conexión al GPIO. De la Raspberry. ¿Bien? Y vale 20 dólares. ¿Bien? Cuando es particularmente a una cero delay. Que son las lógicas que se utilizan para las... Las arcaes stick. ¿Bien? En este caso, es una lógica que ya viene... O sea que... Muchas veces incluso se van a encontrar con... Mismo con los cables también. ¿Bien? Por 20 dólares. Eso te trae el cable de entrada y el salida. Básicamente. Te trae el cable de USB. Y te trae los cables para conectarlo... El... Para conectar los botones. ¿Bien? Y eso vale 15 dólares. Y es una lógica que funciona. Completa. Esto es un pedazo de cartón. Porque literalmente... Vamos a ver. Vamos a mostrarlo de nuevo. Pero literalmente es un pedazo de cartón. Eso es un pedazo de cartón. ¿Bien? Que lo único que tiene son un par de conectores. Molex. Nada más. Un par de conectores. Y una entrada para corriente. ¿Bien? Pero no tiene... No tiene ninguna lógica de funcionamiento. Si nos fijamos en la parte de abajo. Lo único que vemos es que tiene algunas... Algunos chips. Ahí nada más. Pero ya les digo. Esto de aquí. Esto de aquí arriba es el... El puerto GPIO. O sea que toda la lógica de funcionamiento realmente está en la Raspberry Pi. ¿Bien? Hay que un ver a la Raspberry Pi para que lo reconozca. Y toda la lógica de funcionamiento realmente está en la Raspberry Pi. No es... Eso no es una controladora como tal. Eso no es una controladora USB al uso. ¿Bien? Sino que simplemente es un... O sea lo que yo hago con esto. Sacando por la parte del audio que le doy video no se puede... O sea... Eh... Si en la audio también. De hecho también se podría. Esto particularmente. Si yo no tuviera eso. Yo lo puedo hacer lo mismo que la Raspberry. ¿Bien? Agarrando cables. Sacando cables del GPIO. ¿Bien? Sabiendo dónde está en cada cable. Lo podría hacer básicamente. Y no necesito... Ese pedazo de cartón me está cortando 20 dólares. ¿Bien? ¿Te entiende? A lo que voy. Entonces... No sé. Es como me resulta... Es como raro... Mirar este tipo de cosas. Ver este tipo de cosas. Pero bueno. También... Ya para... Más o menos para el cerrando también. Me encontré con otra persona por ejemplo que estaba... Están vendiendo unos cables. ¿Bien? Hay alguien que está vendiendo un cable que es para conectar la rasga RPI a un... A un televisor CRT. ¿Bien? Esa persona está vendiendo los cables por unos 20 dólares más o menos. Y ese cable está hecho con un licencia. Está hecho en base al diseño de otra persona. ¿Bien? Está hecho en base al diseño de otra persona. La persona que está vendiendo... Agarró un proyecto de código abierto. ¿Bien? Hizo una modificación. Para hacerlo compatible con SCAR. Porque en este caso la modificación era para... No para SCAR sino para sacar una salida RGB. Que básicamente el SCAR es una variante de una salida RGB. Y esta persona está vendiendo ese código. O sea está vendiendo ese producto. Y no está dando la licencia. O sea no le dio la... No le dio... Los debidos derechos básicamente. Aquí hizo esa modificación. Aquí hizo este código básicamente inicial. ¿Bien? Entonces es como raro. Es como raro. El mundo que hay por encima del Raspberry. Es como un poco raro. Ya le digo. Personas vendiendo por 20 dólares. Un pedazo de cartón. ¿Bien? Que no funciona. Que para la única función que tienes eso es... En prolijar básicamente. Porque lo que yo hago con esa... Con esta tarjeta. ¿Bien? Lo podría hacer con... Tirando yo cables de la Raspberry. ¿Bien? Conectando cables a la Raspberry. Y yo paso lo mismo. ¿Bien? Esto es lo único que me hicieron. Es para el que esté más prolijo. Nada más. Y a otra persona que te encontrás con otra persona que está vendiendo un cable por 20 dólares. O por casi 30 dólares o por casi 30 dólares una cosine. ¿Bien? Un cable que está hecho en base a un diseño que no le pertenece. ¿Bien? ¿Bien? Que no lo hizo él y que ni siquiera le da las debidas. El debido... O sea, ni siquiera liberó su versión. La modificación que hizo. Porque el tipo modificó algo que ya existía. ¿Bien? Y ni siquiera le da los derechos. ¿Bien? Ni siquiera le dice que eso no es la defugación de otra cosa. ¿Bien? En este caso, tú estás lucrándote del trabajo de otra persona. Que esa persona hizo algo de forma libre. ¿Bien? De forma libre y gratuita. El diseño es libre y gratuito. ¿Bien? Si tú le estás utilizando ese diseño que él hizo. ¿Bien? Tú tendrías que por lo menos liberar el código de lo que tú hiciste básicamente. ¿No? Lo que tú hiciste. Liberar el código y reconocer que te basaste en un proyecto de Justestia. ¿Bien? Dar las debidas, en este caso, los debidos derechos al autor original. Así es como funciona el software libre. En este caso, el hardware libre. ¿No? Pero bueno. Este mundo es un poco raro. Es un poco raro. Me encontré con este tipo de cosas. En otras con este tipo de cosas, alguien quiere donde vender por 90 dólares. Algo que ni siquiera funciona. ¿Bien? Que para que funcione, pero necesitas gastarle, no sé, 30 dólares más. Como mínimo, como mínimo 30 dólares más. Que sería la Raja Berria, nada más. ¿Bien? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.